quienes me han enseñado, me han orientado de cómo es la minería, de cómo hacer el negocio y que, bueno, todos los resultados, gracias, han sido de mano de ustedes, gracias a Dios primero y que ha sido en colaboración del equipo, pues así como tal. Lo más importante es, ahorita que estamos aquí en la sala y que hay muchas personas con interés de conocer de qué se trata todo esto de Bitcoin Ball, teniendo tantas opiniones diferentes en las redes sociales, lo más importante es, para mí, personalmente, y siempre lo digo, es que uno pueda dar los mayores argumentos para que las personas puedan por lo menos quedarse con un 10% de lo que uno está hablando. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando a mí me hablaron de Bitcoin en sus inicios, la persona que me lo habló, yo creo que era la persona más indicada de todas las personas que yo conocía para hablarle de un instrumento digital, de un activo digital que puede llegar a ser algo muy grande. Y él me lo habló de una manera como si fuese un juego de videojuegos, una moneda de videojuegos, porque cuando uno está jugando un videojuego, uno puede acumular miles y miles de monedas, compras cosas, compras vidas, compras esto, pero al final lo que tú tienes es horas perdidas, vida perdida en una distracción que es un videojuego. Entonces yo lo analicé, wow, si esto es una moneda, que también son así como una monedita de oro, y que va a ser algo que, ok, puede costar ahorita, no me recuerdo si era un dólar que estaba en ese momento o algo por el estilo, y que si es de esta manera, entonces no vale la pena ni siquiera pensarlo. Después de los años, cuando uno empieza a escuchar las noticias, las noticias, y está sobre los 100, 200, 300, 1000, ahí uno dice, wow, yo creo que nos debía haber prestado más atención y analizado mejor eso. Pero ahorita hay una segunda oportunidad que nació en finales del año pasado, del 2019, que es el Bitcoin Polo, ok, viene con el mismo sistema, los mismos genes, ok, se podría decir que es como el mismo Bitcoin, pero de una manera mejorada, ok, porque viene con mayor seguridad, y esto es algo muy importante, porque hoy día, para los que están en la sala, es importante saber primero, cómo funciona el Bitcoin. El Bitcoin funciona, es sencillo, se están generando por medio de unas máquinas, ok, con una tecnología, una criptomoneda que se llama Bitcoin. Eso se le llama minería. Luego, ¿cuál es la función principal del Bitcoin? Que uno puede hacer envío de dinero de persona o persona, o de punto A al punto B, sin ningún tipo de intermediario, sino que todo este trabajo lo hace una autopista, ok, que se llama blockchain, que es dentro de la blockchain, es donde sucede toda esta tecnología, que de hecho la quieren adoptar para miles de cosas, hoy día, en lo que es producción, en lo que es política, en elecciones, en tantas cosas que la quieren usar, en medicinas, ¿por qué? Porque su información es inviolable, ok, es impenetrable, ya que ella se va manteniendo información en cadenas de bloques. Lo mismo sucede con la minería. Hay ciertos algoritmos, algoritmos matemáticos que están encriptando las monedas, las máquinas se encargan de resolver estos algoritmos, y la primera que la haga, obtiene la recompensa minera que viene por cada 10 minutos. Ahorita, más adelante, les voy a explicar esto. El punto es que desde el punto A al punto B se puede hacer una transacción sin ningún tipo de intermediario. ¿Cómo se hace? Bueno, se entra en la autopista de la blockchain y están todas las maquinarias, así como esta que yo tengo aquí. Esta es viejita, pero son maquinarias así. En un principio lo hicieron, en los principios lo hicieron con las mismas laptops, con las mismas tarjetas de video, pero cada vez fue aumentando más su valor y por lo tanto más personas quisieron minarla, me refiero al Bitcoin, y fue aumentando las empresas que hacen las máquinas, haciendo mayor tecnología, ahora son más grandes, consumen menos energía, son más fuertes, y ellas tienen algo aquí que se llama hash. Ese hash es lo que permite que uno pueda resolver los algoritmos matemáticos y mantenerse en la blockchain. Entonces, a medida que son más hash, se va haciendo terahash, betahash, exahash, que va a ser multiplicado por mil, por mil, y de esa manera se puede obtener. ¿Ok? Ahora, en Bitcoin fue creciendo y creciendo esa cantidad de ecosistemas de personas creyendo, y es lo que hoy día conocemos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Bitcoin Ball? Vamos a compartir pantalla para mostrarles por qué Bitcoin Ball. Ok. Primero que todo, Bitcoin Ball, como les dije anteriormente, es una moneda SHA-256. O sea, cuando les dije que tiene los mismos genes de lo que tiene Bitcoin, significa que las mismas máquinas que minan Bitcoin pueden minar Bitcoin Ball. Significa que toda la manera como ella viene encriptada y todo eso, con su propia blockchain, es como la manera que viene Bitcoin. ¿Ok? Entonces, si ya existe un Bitcoin, ¿por qué queremos otro Bitcoin? Muchas personas hacen comparaciones con un teléfono, con un carro, pero es cierto, es cierto. Asimismo, hoy día uno puede tener un modelo de teléfono, iPhone, Huawei, Samsung, el que sea, y luego sale otro. ¿Pero por qué sale otro si ya está este modelo? Bueno, porque el que viene nuevo, se supone que va, en el tiempo que va pasando, la gente usando ese teléfono, va a pensar en que ojalá que este teléfono pudiese haber hecho esto. O ojalá que este teléfono, qué sé yo, yo con un solo botón podría hacer una llamada y ya. O con este teléfono, solamente con verlo, él haga la llamada. Entonces, todas esas necesidades que se van surgiendo a medida que se va utilizando el teléfono, los ingenieros, la marca y todos los que están detrás de la elaboración del teléfono, buscan mejorarlo cada año, cada dos años, cada tres años, cada seis meses, y hacer una versión mejorada de ese teléfono. Entonces, esto es la razón por la que salió Bitcoin Ball. ¿Por qué? Porque es una versión mejorada de Bitcoin. ¿A qué me refiero con una versión mejorada de Bitcoin? Es sencillo. Primero, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene Bitcoin? La mayor necesidad que tiene hoy día Bitcoin es el asunto de resguardar las criptomonedas. De hecho, hoy día, muchas empresas quieren prestar servicio de bóveda, servicio de resguardo de las monedas, ya que se han visto hackeos dentro de las cuales, de las personas donde tienen guardadas las criptomonedas, y ya cuando se saca la moneda, ella no tiene ninguna manera de devolverla. Otro de las soluciones que trae Bitcoin Ball está el asunto de que cuando en Bitcoin tú envías una cantidad a una billetera y te equivoca en colocar la billetera, ahí también tú tienes un problema que no vas a volver a verla más nunca. Y a la gente que le estabas enviando tienes que volver a enviarle porque a él no le llegó. Entonces, no puedes revertir una transacción con Bitcoin. Y esto, a muchas personas les encanta. Es cierto que muchas de las personas que están aquí tienen mucho conocimiento de Bitcoin y tienen muchas opiniones acerca de lo que es Bitcoin y acerca de las criptomonedas. Yo, por lo menos, a mí me gusta tener Bitcoin, me gusta tener Bitcoin Ball. Pero es cierto que hay aproximadamente 4 millones de criptomonedas de Bitcoin que se han perdido por hacer transacciones equivocadas. En un principio, más que todo, las personas no sabían cómo utilizarlo y colocaban una letra más, una menos, y eso se pierde. Se queda, no se sabe dónde está. O si llegó a otra billetera. En el caso de Bitcoin Ball, con las tres llaves, que es algo muy interesante, aquí podemos ver que va a salir, se va a hacer la apertura de estas tres llaves para el 17 de noviembre, que esto es algo muy grande porque es primera vez dentro del sistema SHA-256 de minería, donde se va a poder tener esta oportunidad de que se hagan las reversabilidades de las transacciones. ¿Ok? Aquí invito a todas las personas que entren a BitcoinBall.global. Vean aquí donde dice, usa una SEAT Snet. Aquí pueden descargar una billetera y pueden hacer el uso mediante... Claro, tienen que hacer una... Ahí, de hecho, hay un PDF. Vamos a darle click. Hay un PDF que explica cómo puedes utilizarlo. ¿Ok? Y van a ver... Aquí está el PDF y aquí está descargar la billetera. Es sencillo, solamente mandan un correo, piden que se les envíe unos tokens que es para prueba y van a ver cómo va a ser el uso. Esto es algo innovador. Hoy día lo vemos como algo normal, pero esto es algo muy grande porque viene revolucionando una necesidad latente en el mercado. Hay gente que son más tradicionalistas que dicen que lo bueno de Bitcoin es que no tiene reversabilidad. Y yo le aseguro que esa gente dice eso porque no han perdido ni una moneda, ni un satoche. El día que lo hagan y vean el precio que sube, ahí van a decir, ojalá que yo pudiese haber revertido esa transacción que hice por error. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, que les iba a seguir comentando de cómo es la minería de BitcoinBall. Pero, sencillo, primero vamos, otra vez les dije que estábamos hablando de lo que es la minería de Bitcoin. Entonces, estas máquinas que están haciendo, buscando monedas, resolviendo algoritmos matemáticos, ellas a cada 10 minutos van a dar una cantidad a todos los mineros que estén conectados a nivel mundial. El que resuelva ese algoritmo va a obtener esa recompensa. ¿Cuánto es la recompensa? Bueno, en el caso de Bitcoin es el caso rojo, el que está aquí en rojo, que dice Bitcoin. En primer año, o en el primer momento, comenzó dando 50 monedas cada 10 minutos. Esta barra significa 4 años. Durante 4 años estuvo dando eso. Luego de 4 años, 25 monedas cada 10 minutos. Luego 12.5 monedas y actualmente son, después de 12 años, 6.25 monedas. Esto es algo muy bonito porque muchas personas que estuvieron aquí en el momento inicial pudieron acumular bastantes cantidades de monedas. Que en esos momentos, claro, todos saben, la historia de Bitcoin, que no tenía un valor, no tenía un precio considerable, era menor que un dólar. Y, de hecho, hay historias donde uno queda sorprendido. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Una persona que perdió su laptop con 8.000 Bitcoin, uno que pidió dos pizzas y pagó 10.000 Bitcoin. ¿Ok? Nosotros decimos, wow, qué loco, ¿cómo puede ser? Pero es que no tenía precio, no tenía valor. Y algo que lo tuvieron con su computadora, uno no iba a saber. ¿Ok? Entonces, hay que vivir el momento para que uno pueda entenderlo. Ahora, si nos vamos a que Bitcoin Ball es otra moneda, otro Bitcoin, con el mismo sistema, pero con mayor tecnología, vamos a entender más su minería. ¿Ok? Ella no inicia desde 50. ¿Ok? Ella no es, primero que todo, es 21 millones, como lo dije, es igual que Bitcoin. Y ella, Bitcoin Ball, esta moneda, no inicia desde 50. ¿Ok? Ella inicia desde el bloque Génesis, que es a 175 monedas por cada que tiene. Es mucho más del triple de la cantidad que daba Bitcoin en sus inicios. ¿Ok? Luego de 175 pasó a 150. A los seis meses, luego de seis meses pasó a 125, que fue ahorita iniciando noviembre de este mismo año. ¿Ok? Entonces, imagínense estos quienes adoptamos la minería en unos inicios, ¿cuántas monedas se pudieron obtener? Bueno, ya ahorita los que estuvieron anteriormente en la sala escucharon a Jesús hablando y explicando qué cantidades de monedas él obtuvo con su primera máquina de 35 terahash, que eran 3.500 dólares, y que en su momento no tenía ningún valor. Pero como la historia normalmente se repite, él vio que esas pequeñas cantidades que eran valoradas en dólares como algo poquito, a través de los momentos que los precios fue aumentando, vio como esas pequeñas cantidades resultaron ser algo muchísimo dinero. ¿Ok? Sabemos que Bitcoin Polk inició a 0.78, ¿ok? Ahorita está a un precio de 80, 83, 84, y ella ha tenido como todos los comportamientos que tiene en los mercados financieros, donde hay alzas y bajas. Pero bueno, regresamos aquí. Estamos en el 125, que sería el doble y 25 más, o digámoslo así, como un 150% más que en el inicio del Bitcoin. Luego de aquí, en 6 meses, va a pasar a 100, en 6 meses va a pasar a 75, en 6 meses va a pasar a 50, en 6 meses ahí comienza a hacer reducción a la mitad, como lo fue en Bitcoin, a la mitad. Luego a 25, 6 meses a 12.5, 6 meses a 6.25, y todo este transcurso del tiempo va a ser aproximadamente 4 años, y aquí en 3.12 nos vamos a encontrar con Bitcoin. Y vamos a tener la misma dificultad de minería que Bitcoin. Y ahí va a dejar de tener reducciones Bitcoin Polk en 6 meses y va a pasar a tenerlas en 4 años como Bitcoin. Esto es algo interesante. De repente es mucha información para los que están por primera vez, pero para los que tienen un poco más de conocimiento acerca de lo que ha sido la historia de la minería de Bitcoin, esto es algo interesante porque cuando lleguemos aquí con alguna dificultad igual, ¿ok? Y con bastante potencia de minería, es posible que el precio sea muy cercano al de Bitcoin. Hoy día las personas dicen un precio de 80, de 100, de 120, es bajito comparado con 15.000 y algo que está Bitcoin. Pero recuerden que en los inicios en Bitcoin, como les comenté, hubo personas que los votaron, hubo personas que no se interesaron hasta el momento que empezaron a ver que subió y ahí empezaron a contar su historia de cómo fue que perdieron todas sus monedas. ¿Ok? Entonces, nosotros los mineros tenemos esa mentalidad de que para que uno pueda obtener ese gran beneficio de este proyecto, la idea es ir minando la mayor cantidad de criptomoneda, guardándola y esperar el mejor momento para poder cambiarla por dinero fíat. Regresamos aquí a la página donde estaba yo, la página inicial. ¿Cómo es eso, cambiarlo por dinero fíat? Bueno, sencillo. Miren, ya son muchas exchanges y cada vez son más y más donde tú puedes esas recompensas mineras que tú estás guardando en cualquier momento, a cualquier hora. Y cualquier cantidad, tú puedes traerla a cualquiera de estas casas de cambio y cambiarla por las monedas más básicas que son Bitcoin y una que es Tether, que cuesta un dólar. Y luego existen muchas maneras para cambiarlo por dinero fíat. O sea que prácticamente esa recompensa que uno está obteniendo, uno la puede utilizar o puede disponer de ella para sus necesidades en cualquier momento. Cosa que nosotros tratamos de evitarla al máximo, ya que sabemos que es una estación donde estamos ahorita. Es una estación, es un periodo, ok, donde tiene que surgir lo que tenga que surgir en el mercado. Luego, por el valor que tiene, por la cantidad de personas que estamos creyendo en la moneda, por la cantidad de potencia que se está obteniendo, como les dije, la máquina que les mostré en un principio, los hash, ok, esto lo podemos ver aquí. Ok, la cantidad de potencia que tiene, aquí está el explorer, donde podemos ver toda su información. Ok, la cantidad de potencia, aquí vemos que hay 9.357.000 monedas minadas hasta ahora. Aquí vemos que dice la cantidad de potencia, que es un extra hash, cuando realmente hay mucho más que se están, en cuanto a la comunidad que está minando, ok. Ya somos aproximadamente 13, 14 extra hash, lo que se está respaldando BitcoinBall, y cada hash de minería, o cada terahash de minería que está con BitcoinBall, hay una persona como yo, con mi máquina, recibiendo la recompensa. ¿Y cómo uno puede obtener todo esto? Vamos a regresar aquí, a la página inicial. ¿Cómo uno puede obtener todo esto? ¿O cómo uno sabe todo esto? Porque aquí uno puede ver, realmente, que toda esta hoja de ruta que se ha ofrecido, que nos ha ofrecido MindBest, con todos sus directivos, ok, quienes son los que llevan la mano de BitcoinBall, vemos que todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra, y ha hecho que el ecosistema sea cada vez más fuerte, y sea mayor la cantidad de personas que estamos obteniendo recompensas mineras, porque hemos comprado esos terahash, han tirado esos terahash por 1.200 días, ok. Y aquí lo próximo que viene, como les dije, es mayor cantidad de casos de pago, mayor cantidad, el uso de las tres claves, que eso ya lo hablé en un principio, y todo esto va surgiendo y va surgiendo, y cada vez esto va a traer mayores beneficios. ¿Por qué? Porque más personas son las que están creyendo, más personas son las que están comprando potencia de minería. Fíjense, de esta manera se cuadran las máquinas, así como vimos aquí, dentro de unos contenedores, estos contenedores minan lo que hacen el trabajo de la minería, por supuesto que esto genera una cantidad de gastos eléctricos, aquí podemos ver, y este gasto eléctrico se necesita, porque son máquinas que funcionan con energía eléctrica. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ese anclaje entre nosotros y MindBest para poder minar Bitcoin Polo? Ok, nos los ofrece una gran empresa que es Mining City. Ok, Mining City, aquí tenemos Mining City, que realmente es una empresa igual que MindBest, tiene sus oficinas en Polonia, y nos permite hacer ese puente entre MindBest y nosotros, donde nosotros podemos beneficiarnos de una minería inteligente. ¿Cómo es eso inteligente? Todos esos gastos de energía, todo ese donde ubicarlo, el terreno, la localización, los gastos legales, todo eso, no tenemos que hacerlo, solamente colocamos nuestras máquinas ahí, que ellos mismos nos las designan, y solamente adquiramos la potencia de esa máquina por la cantidad de tiempo que nosotros queramos, que son 1.200 días que ellos nos dan. Ok, vemos aquí, vamos a ir aquí, y vemos aquí cómo es que ofrecen los planes, y todo esto lo vamos a hablar ahorita en un rato. Ok, vamos, quería mostrarles antes de esto, mostrarles mi plan. Vamos a mostrárselo. Aquí dice que inició el 12 de mayo, son 138 TeraHash, o sea, se pagó el 12 de mayo, pero la minería fue el 22 de mayo que inició, y termina el 13 de diciembre del 2023. Aquí se puede ver. Ok, ahora me voy a mi monedero, y aquí podemos ver cosas muy interesantes. Ok, por ejemplo, me voy a Vista General, donde este plan de minería, que tiene 138 TeraHash, cada TeraHash se alquila por 1.200 días en 100 dólares. Ok, este tiene 138 TeraHash, y hasta ahora me ha dado 46 monedas en la minería, 46.24 monedas. Ok, esto es algo muy bueno, porque eso yo lo voy acumulando, lo que voy obteniendo. Claro, no voy a decir que acumulo todo, porque también tengo gastos, soy padre de familia, ok, me ha tocado cambiar monedas, porque realmente todos hemos cambiado monedas, porque sí hay necesidad, pero aún así, con la cantidad de minería que uno tiene, por ejemplo, aquí tengo 138 TeraHash, pero tengo muchas otras más cuentas, como esta, y muchos más TeraHash, entonces, esa generación diaria de minería, es lo que uno va guardando, esperando el mejor momento. Recuerden que el precio real de la moneda va a ser en el momento que uno decida cambiarla. ¿Por qué? Porque este ecosistema bonito que tenemos aquí en Bitcoin Ball, ha hecho de que el valor cada vez aumente más. ¿Cómo es entonces eso lo del precio y el valor? El precio y el valor. Es sencillo, es sencillo. Por ejemplo, ustedes ven un precio ahorita, ¿verdad? Pero nosotros los mineros que estamos holdeando vemos otro precio, porque conocemos su valor. El ejemplo, en mi país, en Venezuela, en la zona donde yo vivo, en su tiempo, en donde había mucha fluidez económica, qué sé yo, la zona donde yo vivo, que es una zona media, en una casa, podría costar 300, 350 mil dólares. ¿Ok? Ahorita se puede conseguir la misma casa que costaba 350 mil dólares, en 80 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares. Pero si esa casa hace poco tenía un valor de tanto, sí, pero surgieron ciertas condiciones, ¿Ok? Políticas, donde ha hecho que baje un poco los precios, en cuanto a eso. Pero cuando esas condiciones políticas cambian, los precios, evidentemente, vuelven a tomar su valor. ¿Ok? Entonces, ahí es algo que uno tiene que estar muy inteligente. Igualmente, esto sucedió en principios de año, ¿Ok? Se pudo ver el precio de Bitcoin mismo, que hoy lo están celebrando muchas personas, lo estamos celebrando muchas personas, a 15 mil y algo, casi 16, y estuvo a 3 mil 500 en principio de la pandemia, 3 mil 500, 4 mil. ¿Ok? Entonces, siempre lo más importante que uno tiene que ver es, ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es el valor real que hay detrás de ese activo financiero? Seguimos aquí, en cuanto a los planes de minería. Los planes de minería, nos vamos aquí, y vemos que es muy sencillo. Les comenté que cada TeraHash, que es la potencia que se requiere para poder minar la moneda, cuesta 100 dólares, entonces tenemos 300 dólares, son 3 TeraHash, 600 dólares, 6 TeraHash, 1.200 dólares, 12 TeraHash, 2.400 son 24, 4.200 son 42, y 12.600 son 138. No son 126, porque te da 10% más aproximadamente, que son 138. Entonces, este siempre es el consentido que nosotros buscamos comprar, porque tiene una cantidad más de potencia, por promoción, por ser el mayor. ¿Ok? La minería siempre, las máquinas o tus TeraHash, comienzan a funcionar, o comienzas a ver el resultado de la minería, siempre 10 días después de haber adquirido el plan, eso en todos los planes. ¿Por qué hay diferentes precios? Bueno, porque no toda la persona puede gastar 12.600, y porque hay personas que les cuesta un poco conseguir, quizás hasta 300. entonces hay diferentes, está programado para que cualquier persona pueda entrar en el mundo de la minería, que es un mundo muy bonito, es un mundo donde uno puede ver que día a día uno está obteniendo la recompensa, que le está dando su máquina o su fuerza de mirado. Aquí podemos ver también, esto es algo muy importante, que cuando uno hace esos pagos, uno no tiene que pagar más nada, aunque tu máquina se vaya, quizás haya que hacerle mantenimiento, uno no tiene que pagar ni cuotas por mantenimiento, ni ningún servicio oculto, ni nada por el estilo. De hecho, hay que pagar la electricidad. Esto es algo muy, muy interesante, que cada una de las personas que estamos aquí tenemos que entender. La electricidad se tiene que pagar, porque son máquinas que funcionan con electricidad. Y aquí mismo, ustedes pueden ver cuáles son los costos de la energía eléctrica, cuánto es la potencia, de cada uno de los planes, cuánto es la potencia, y antes de que uno lo reciba, antes de que uno reciba esa recompensa, se descuenta el pago a diario de la electricidad. Cosa que uno no ve, aquí no dice por ningún lado, por ningún lado dice que uno ha recibido algún tipo de, a ver, aquí, ok, aquí no dice por ningún lado que uno ha recibido algún tipo de gastos eléctricos. Vamos a ver, por ejemplo, este que está más actualizado, que aquí la parte de la minería, veamos, por ejemplo, hoy se ve la recompensa que uno obtuvo, que yo obtuve en mi caso, y no veo ningún tipo de, de otro tipo de cosas que hay que pagar. Se descuenta la electricidad, y de una vez se hace el depósito de la minería. Entonces, todo sucede en automático, uno lo que tiene que hacer es, acumular, 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 voltear la moneda, y esperar el mejor momento, claro, el mejor momento se refiere al mejor precio, entonces tiene el mejor precio, sencillo, si el valor está subiendo, y el precio va atrás de él, va a llegar un momento, que el valor alcanza, o supera el precio. Les aseguro que ese momento, es el ideal para que cada una de las personas, puedan tomar la decisión, si querer esperar otro mejor momento, o, cambiar por dinero fiat, o como quiera, como prefiera, cada quien tendrá su, eh, opinión al respecto. Ok, eh, veamos aquí, que todo esto que está aquí, puedes encontrar muchísima información, en Maxout, te registras, vas al back office, y aquí, sencillamente, puedes obtener, una cantidad hermosa, de información, donde, tienes presentaciones, tienes, cómo utilizar, las casas de cambio, eh, que es dirigida por una, una, una especialista, de Coinvene, que como les mostré aquí, Coinvene, también es una de las casas de cambio, donde uno puede, hacer, aquí la tenemos, hacer el, el cambio de los Bitcoin, bot, eh, regresamos a Maxout, ok, tienes aquí, eh, todo tipo de preparación, y también, tienes, aquí en Maxout, presentaciones, así como esta, que te hablan del negocio, que te hablan, de lo que es Bitcoin, eh, tienes también, por ejemplo, ahorita, que estamos en la cuarta generación, que es un, un video muy interesante, que les recomiendo, igualmente, esta serie de 20-30, que acaba de terminar hace poco, eh, o sea, eh, la sesión de hoy, son 30 días, eh, tienes documentos bastante interesantes, donde te puedes, apalancar, donde puedes, ver, eh, muchos argumentos, muchas cosas que, porque es importante esto, porque es una universidad, porque se los menciono, porque es una universidad, uno realmente, tiene que buscar el conocimiento, y desde diferentes puntos de vista, ok, pero lo más importante, es, de dónde lo estás obteniendo, de quién, o sea, uno puede ver, el conocimiento del por qué el negro es negro, de por qué el blanco es blanco, pero quién es el que te lo dice, entonces, esta es una universidad, que está creada, por información, de diferentes personas, ok, cada quien tiene su punto de vista, su manera de explicarlo, y ahí, te aseguro, que vas a obtener, eh, tus, tus conclusiones, de la manera como tú lo quieras ver, ok, ahora, el momento, y, y, ideal, para uno iniciar la minería, que la gente siempre lo pregunta, me gustó, el momento que dijo, en una presentación, una, una de las personas que está siempre en la sala, que dijo, el momento ideal es, hace 10 días, ¿por qué hace 10 días? Porque, hay que esperar 10 días, para que la máquina comience, a generar los ingresos de minería, entonces, eh, eso es todo, voy a dejar de compartir pantalla, espero que, visiten aquí, Max Out Team, muy importante, y, vayan con las personas, que lo invitó, para que puedan, eh, eh, aclarar cualquier duda, y de una vez, iniciar, lo que es el proceso, porque aquí, les voy a regresar aquí, para poder comprar los planes, es muy, eh, tienen que llegar aquí, y vean que, para pagar los planes, se tienen que hacer con, Bitcoin o Bitcoin Ball, y eso necesita, quizás, para las personas, que no tienen, la, que no tienen el conocimiento, tienen que, buscar a quien lo invitó, para poder, adquirir sus planes de minería, ok, recuerden que son, 1200 días, comienza 10 días después, y, cada quien ve, la manera más conveniente, según su presupuesto, su disponibilidad, de cuáles planes adquirir, y, sencillamente, si quieren conocer, también, acerca del negocio, y el sistema, de, de cómo ganar, eh, comisiones, por vender los planes, también pregunten a las personas, que, que lo invitó, que en esa universidad, que les mostré, Max Outil, pueden ver, muchísima información, muchísima preparación, y de ahí, eh, puede cambiar, estoy seguro, que también puede cambiar su vida, como cambió la de muchos de nosotros, que están aquí, que estamos minando, y haciendo venta, de los planes de minería, entonces, bueno, los invito a todos, en los que estén interesados, que contacten a las personas, que los, que los invitó a esta sala, y los que, realmente, todavía tengan que buscar mayores argumentos, que visiten Max Out, y que, eh, ahorita, en, hora y media, también se abrirá la sala, con otra persona, presentando, que, es muy probable, que lo hagan mucho mejor que yo, y que también, pueda servirte, para que tú puedas terminar, de, de recoger todos los argumentos, entonces, yo dejo de compartir pantalla, estás por ahí, Pedrucho. Hola, hola, ¿qué tal, Amir? Que llegué aquí pendiente, de, de tu presentación, eh, muy completa, eh, bastante práctica, y, y bueno, como siempre, aprendiendo, tomando nota, tú eres un ejemplo, pues, de, 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 de que si se quiere, se puede, esto es un negocio que se puede hacer, desde cualquier lugar del mundo, de nosotros aquí, desde, un pequeño pueblo, tú desde otro continente, inclusive, y, pues, todos con, con muy buenos resultados, lo bonito de este negocio, es que el 100% de las personas, que tenemos ya, un cierto tiempo minando, independientemente, de, de la potencia que tenemos, ya tenemos más de lo que pusimos, en, en minería, lo cual es magnífico, y yo no conozco ningún otro negocio, sobre todo, en la situación que nos encontramos mundialmente, pues, que, que sea tan rentable como este, y si adicionalmente, uno se apalanca de estas presentaciones, de todas las herramientas que tenemos, pues, bueno, los resultados pueden ser, pueden ser tan grandes, como tú mismo te, te lo propongas, entonces, pues, nada, le invito a la gente que, que está viendo esta presentación, a que, a que haga acción masiva imperfecta, como dice siempre José Manuel Torres, eh, que aprenda con sus propios resultados, hoy en día, no es como cuando comenzamos nosotros, que teníamos que esperar 90 días, que era un proyecto, un PowerPoint, hoy en día, ya tenemos una trayectoria, ya cercana a un año, es una criptomoneda, que, que los principales exchanges, ya la están buscando, que es de, la más buscada, en los buscadores de, de Google, en fin, eh, lo que se viene es gigantesco, y lo interesante, es que apenas estamos comenzando, no esperes a que Bitcoin Ball, esté en 10 mil dólares, para decir, ahora sí, aprovecha el momento, tan temprano, en el que estamos ahora, todos los argumentos, que nos presentó mi amigo Amir, fueron magníficos, y, y bueno, no sé qué más puede agregar tú, Chuli. Bueno, para que estoy, Amir, eh, nada, felicidades, ante todo, aquí te Eduardo, me gustaría que Eduardo, con su sabiduría, y grandes conocimientos de la vida, nos cuente, qué te ha parecido, Eduardo, adelante. Bueno, saludarles a todos, Amir, felicitarte por la, la presentación muy clara, siempre, las cosas bien, bien claras, y la transmitís, clara, que, que es muy importante. Hoy, hoy pensaba, ¿no?, que esto, yo estuve toda la vida en el deporte, bueno, Pedro viene de esa, de esa línea también, yo esto lo comparo con un, con un torneo de, mi deporte, no de baloncesto, uno cuando comienza un torneo, planifica la temporada, fija los objetivos, prepara el equipo, y comienza a jugar el torneo, y un torneo, tiene sus altas y sus bajas, de hecho, en el deporte, no, no siempre se gana, y, yo, en mi vida deportiva, podría contar muchas más las veces que, que perdí, que las que levantamos un trofeo, entonces, también se trata de eso la vida, y la minería, también, es un negocio que, que tiene una cosa importante, siempre le digo a la gente, cualquier persona puede hacer este negocio, pero no es un negocio para cualquier persona, porque, en el camino hay que aprender, y hay que desarrollarse, para, para poder aprovecharlo al máximo, ¿no? O sea, cualquier persona puede comprar un plan de minería, de hecho, le aconsejo a cualquier persona que, que compre un plan de minería, con la persona que aquí lo está invitando a este Zoom, pero para desarrollar el negocio, para entenderlo, hay, hace falta capacitarse, y para eso tenemos todas las herramientas, presentaciones como esta, y hay muchas, y bueno, así que, nada más de mi parte, feliz de estar acá, agradecer a mí siempre la, la disposición, de tanto vos, como tú, tu amigo y pana, Nicolás, bueno, que ahora está con la cumpleaños de esta salud, que le mando un saludo, y bueno, Pedro, en el que hablar, un equipazo, y bueno, y con Jesús, siempre tratando de, de seguir para adelante, que de eso se trata. oye, Amir, Amir, cuando es la presentación de tu libro, Amir escribió un libro sobre cristomonedas, que me lo pasó, y está magnífico, magnífico, tú me dijiste que iba a hacer una presentación oficial, la próxima semana, miércoles, la próxima semana, estaremos muy atentos de ese libro, que tuve la suerte de leerlo, y tiene un contenido muy bueno, muy bueno, y unos consejos extraordinarios, ya se sabe el título, no, el título a mí no se puede decir, déjame ver si consigo aquí, la, ya, un segundo. A mí resultó ser un gran escritor, el libro es de fácil, yo que no soy de leer mucho, el libro es de fácil lectura, bastante comprensible, y bueno, y todo es relacionado, pues con, con todo esto que estamos viviendo, así que, que la oportunidad es gigantesca, hay que aprovecharla, así como los que al principio, cuando empezamos con las transiciones de, por ejemplo, del dinero efectivo a las tarjetas, luego de las tarjetas, a utilizar internet, mucha gente colocó ahí como un poco de barrera, eso mismo está pasando ahora, pero lo que estamos con, con la mente abierta, lo que estamos entrando en este proyecto, estamos cambiando nuestra vida, literalmente, mi hija desde solo nueve años, al principio acumuló 25 monedas, y con esas 25 monedas, en la subida aprovechamos, y fuimos a Disney, y estuvimos paseando, o sea que ya la, las nuevas generaciones, ya lo ven como algo natural, entonces hay que, hay que darle, hay que adaptarse, ¿cómo se llama el libro a mí? ¿Cómo defender tus ahorros, incluso multiplicarlo? Quería mostrar la caráctula, pero no lo consigo por aquí, pero bueno, para el miércoles que viene, los invito a que estén ahí, en la presentación, vía Zoom. que grande, ahí estaremos, ahí estaremos, con Giovanni también, Cristian, Edwin, saludos a todos, bueno, pues nada, felicitaciones, vamos para adelante, Amir, gran presentación, y ahora, ¿qué es lo que toca Eduardo? ¡Bitcoin Ball! ¡Bitcoin Ball! Señores, acumular mucho Bitcoin Ball, adelante.